Está con su furbish Fuera del tren Mi hijo me está hablando, tengo un hijo Acaba de darle luz hace dos horas Ha parido este ser ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el parto? Vamos a poner ahí para que vean las imágenes ¿Vamos a poner el momento del parto? Sí, vamos a poner, vamos ¡Puja! Ayúdala, ayúdala, ayúdala ¡Puja! Se parece a... El padrino, el padrino Esta cosa Qué lindo La foto, la foto Un, dos Ahí está, es lindo Julio, en nombre del arte En nombre de la imitación Del canto, de la caracterización Te pido, por favor, perdón por lo que acabas de ver Tú tranquilo, ahorita volvemos contigo Saluda, hijito, saluda Saluda, hijito, saluda ¿Qué? Ella no entiende que es una máquina eso